Bueno, seguimos con el mayor en general, Miguel Ángel Cordero, que hay que decir que somos amigos de infancia. Desde cuando yo era un chichi así, me casaba. Miren, profesor, vámonos porque el tiempo se agota y yo quiero llevar eso de geopolítica al patio. ¿Cómo se aplica esto aquí? Aquí en el caso de República Dominicana, como comentaban ustedes hace un momento, desde el punto de vista de la geopolítica, es un elemento primordial para focalizar cuáles son los parámetros de los candidatos, pero sobre todo cuál es su programa. Y la mayoría de los candidatos promueven un programa que esté encaminado dentro de lo que es el contexto de la justicia social. Y para que exista justicia social, obligatoriamente, hay que pensar y reprogramar lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque la inseguridad ciudadana ahora mismo está arropando lo que es el espectro de las garantías que el Estado puede ofrecer para una convivencia pacífica. Es un elemento fundamental, es el elemento número uno, dentro del cual un pensador llamado Remo Ehterman dice y establece que los conflictos en un Estado se pueden dar por tres situaciones determinadas. Una situación socioeconómica, que ustedes lo trataron hace un momento, que es mediante la cual la inflación afecta lo que es el poder adquisitivo de la familia y por ende hay problema en el hogar. Y cuando hay problema en el hogar, hay convulsiones sociales. Y cuando hay convulsiones sociales, hay inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, la calidad, la visualización que tiene la sociedad sobre un gobierno baja los niveles. Ahora, ¿cómo utiliza el contrario dentro del marketing político esas debilidades del oficialismo potencializando lo que él podría hacer cuando llegue a una posición determinada? Voy, pero es un problema también. Por lo tanto, Remo Ehterman dice, otro de los factores fundamentales que inciden en lo que es la estabilidad y la garantía del Estado es el factor político institucional. Y eso tiene que ver con el pensamiento de la estructura llamada gobierno dentro del Estado en el manejo de lo que son las instituciones y la eficiencia de esta para procurar lo que es el bienestar de la sociedad. Pero hay otro elemento que son los factores etnoculturales. Y dentro del contexto de los factores etnoculturales hay que tener muy en cuenta lo que son las políticas migratorias. Esas políticas migratorias que hemos visto ya un gran debate con relación a la ley de trata de personas, cuando ya se tiene una ley, la 137-03, que regula. Pero ¿qué pasa? Que el año pasado el Departamento de Estado envió un informe en el que ponía en la lista negra a la República Dominicana por la deficiencia de esa ley 137-03. Y exigía más. Y en base a eso, ha habido una forma de presión mediática y ha habido cierto cabildeo para impregnar o propiciar otra ley que beneficie precisamente a los migrantes extranjeros, pero sobre todo a nuestros vecinos de la parte occidentales. La gran pregunta es, profesor, ¿y esa ley como se pretende o como se depositó, no atenta contra las leyes dominicanas, contra nuestra soberanía? Ese es el gran tema. Muchos han dicho que atenta contra la soberanía, pero yo te voy a dar una optimicia. Dentro de ese contexto del ámbito etno, cultural, el gran conflicto que tiene esa ley es que una población migrante con una serie de derechos tiene la posibilidad de establecer enclaves étnicos en un espacio que no le pertenece y luego fomentar lo que se llaman enclaves territoriales, lo que atenta completamente sobre lo que es la soberanía territorial. Porque a la hora que se establezca una masa humana en un espacio geográfico determinado, a través de un enclave étnico, en cualquier momento puede exigir derechos, derechos políticos y pueden establecer candidatos para posteriormente dirigir los destinos de un Estado. Ese problema lo estamos viendo en Transnistia, en Moldavia ahora mismo, que es una pequeña región, una república que está bajo el control de Rusia y que ahora mismo hay un conflicto. Ese problema de una modificación, de una ley que dé tanta apertura, tantas facilidades, que reconozca los derechos de los inmigrantes y sobre todo, no solo que los reconozca, que desprovea a los nacionales. Porque una situación es que tú apoyes y que tú reconozcas, pero otra es que tú sangre a la sociedad, al pueblo, a los empresarios, al empresariado, para apoyar a una persona que está en una condición de ilegal, pero que a través de la intermediación de organismos internacionales pueda adquirir un estatus de refugiado. Y tener todas las garantías que el Estado pueda ofertar a través de una ley prácticamente contraria a los intereses nacionales, que lesione la soberanía. No solamente la ley que se acaba, el anteproyecto que se acaba de retirar. Cualquier anteproyecto que ingrese, porque hay unos rumores de que hay otro anteproyecto que fue introducido. Cualquier anteproyecto que atente contra lo que es la soberanía y el interés de los nacionales, pero no solo los intereses, las aspiraciones nacionales. Porque todos los dominicanos aspiran a tener los beneficios que tiene ese anteproyecto. Todos aspiramos a esas garantías. Pero yo no quisiera dar un golpe, quedarme en mi casa sentado para que el Estado me mantenga y me reconozca que yo he sido un ciudadano ejemplar. Pero he tenido que durar 42 años guayando la yuca. Y sigo guayando. Y sigo guayando la yuca para poder adquirir un estatus más o menos medio. Y poder vivir de una manera decente. Diferente a que si una ley de otro país me apoya y me dice, vas a vivir bien por el resto de tu vida. ¿No se acabó el tiempo? Lamentablemente. El mayor general Miguel Ángel Cordero, nuestro invitado en el día de hoy, que nos dio cátedra de geopolítica. Y por supuesto, nos habló de una manera bien profunda de la problemática que implica esta ley de trata y las otras que andan por ahí, que pretenden indigándonos a las buenas o a las malas. Que por supuesto no se va a poder. Profesor. No pasará, no pasará Edmundo, porque en verdad hay una nueva conciencia y si el Estado representado por el gobierno no quiere seguir bajando sus calificaciones en su examen, en su prueba, que sepa lo que debe hacer. La encuesta CD Media le envió un mensaje. Señores finalistas por el día de hoy. En el Meridiano nos vemos mañana. La encuesta CD Media le envió un mensaje.